Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de manualidades Sí, sí, el curso de manualidades, que hace mucho que no hacíamos ninguna y dices, venga va, vamos a hacer manualidades Fíjate que el otro día estuve de limpieza y me encontré algo que la verdad, vaya susto que me pegué Entonces, claro, ya directamente me dio una idea y bueno, pues ahí la tengo, la idea y digo, bueno, voy a desarrollar pues la idea así poco a poco A ver qué es lo que puedo hacer y demás ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Quieres saber lo que es? ¡Un suscríbete! ¡Es un suscríbete! Así que ya sabes lo que tienes que hacer Te suscribes primero y te enseño lo que es Así que, suscripción, le das a la campanita Esa no La campanita de aquí abajo Y un momentito y comenzamos Bueno, para realizar la tarántula Lo que vamos a necesitar van a ser unas tijeras Nuestros limpia pipas, ya los he cogido de varios colores Como podéis ver Silicona caliente, si tenéis pistola, pues con pistola y si no con un mechero Eso sí, siempre con la supervisión de un papá si vas a utilizar cualquier cosa de fuego Así que vamos a comenzar De primeras, bueno, voy a retirar todo esto Y lo vamos a hacer Al principio, pues con una Dejo aquí apartados en un lateral Vamos, con una Vamos a doblarlo a la mitad Así que quede bien Bien doblado Que se vea bien Y de aquí vamos a hacer un pequeño Aro de un centímetro Aproximadamente Esta es la mitad Un aro de un centímetro Un par de vueltas Y ahí queda A ver, este lado largo Vamos a hacer otro de otro centímetro Aprox Así También vamos a dar un par de vueltas Nos queda una especie de corazón Como podéis ver Vale, lo siguiente Vamos a hacer dos centímetros Así Giramos Vale De este otro lado lo mismo Aquí Giramos también Nos queda Algo tal que así Perfecto Colocar y retiramos Esta parte Que no la vamos a utilizar Ahora El siguiente paso Voy a coger marrones Vamos a coger Dos Limpiapipas Les estiramos bien Les doblamos a la mitad Muy bien estirados Y aquí ya va a ser Cuando tengamos que cortar Cortamos así a la mitad Tijeras no nos vale Uno, dos, tres y cuatro La posición que tenemos que poner Es primero Es primero En forma de X Y este Así A arriba Y con este Vamos a poner Una punta arriba Así que veáis Lo voy a colocar Para que se vea bien Así Y esta punta Aquí arriba Voy a coger Porque es más fácil Para mi cogida Y así lo veis Todos perfectos Así Cojo esta puntita La paso por debajo Una vuelta Y empezamos A pasarlo Entre todas las puntas Que tenemos A ver si enfoca la cámara bien Que si no no se ve Perfecto Ahí Una vuelta Por debajo Una vuelta Una vuelta Una vuelta Por debajo Y así Vamos tejiendo Poquito a poco Hasta que vayamos Haciendo Una especie De caparazón Ahí se nos acaba Lo meto por debajo Y cogemos otro Y empezamos Donde se nos acaba Aquí Por esta Una vuelta Por abajo Otra vuelta Y así Pues nada Y tejiendo Os lo acelero Para que no se os haga Tan largo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a plastar hacia abajo Para crear Un pequeño círculo Me voy acogiendo Forma redonda Así ¿Veis? Que se vea bien Vale Cogemos otro Y seguimos tejiendo Voy a cortar por debajo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está empezando a tomar la forma que queríamos, vamos a coger otro más y a seguir tejiendo. No, 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 no. Aquí ya no voy a gastar más. Pues bueno, veis como queda, vamos a achucharlo bien para hacer un pequeño círculo. Una especie de pelota. Perfecto. Cogemos una de las patitas estas que tenemos por aquí y enroscamos. Envuelta. Enroscamos todas estas. Veis que nos quedan cuatro, ¿verdad? Cuatro filas ahí. Cuatro filas ahí. Dos, cuatro, cinco. Pues la otra también. Otro vueltecita. Una. Y así por dentro. Así tenemos las cuatro. Lo que veis bien, así. Esto va a ser nuestra parte de atrás. Recuperamos lo que teníamos en un principio, juntamos estas patas y lo situamos aquí. Esta damos una vuelta, otra que viene ajustado y con el otro hacia el otro lado. De modo que nos queda algo tal que así. Por un lado y por el otro. Lo siguiente que vamos a necesitar van a ser tres de este color. De estos enteros. Y vamos a hacer lo que son las patas de la araña. ¿Vale? Les voy a hacer por este lado. Como veis, le he tirado un poquito hacia... Es más largo esta parte que esta. Por el motivo de que por aquí es donde vamos a dar un par de vueltas. Y ya nos queda igual. Esta va a ser una parte. Así. Un par de vueltas. Aquí tenemos la otra pata. No os preocupéis porque luego ya cuadramos todo para que se vea mejor. El siguiente paso voy a coger uno negro y le voy a poner a hacer una espiral. Hago una espiral aquí. Más o menos es la mitad. Corto aquí. Y lo meto por dentro para que no se vea. Ahora es el momento de utilizar la silicona caliente. Yo en este caso, pues bueno, voy a quemar un poquito. Esta es una opción cuando no tienes pistola o no te apetece encenderla. Un método rápido, sencillo y bastante útil. He hecho por aquí. Y le pego este encima. De la forma. Así. Ya está pegado. Y ese negro le guardo. Para que esté bien. Así venía. ¿Veis cómo va quedando? Veis cómo va quedando. Vamos a hacer las patas. Aquí. Bien. El siguiente paso es coger, más o menos, nos llega medio dedo y doblar bien las patas. Que sean todas por un estilo. Un cuadrado. Aquí lo mismo. Más o menos que medio dedo. Así. Y la parte de abajo hacia arriba. En forma de L. En forma de L. Este es de las patas más. Subimos un poquito para arriba. Y los voy a doblar también hacia delante. Como si fuese una especie de antenas. Y estas las puedo relacer al medio. En esta posición quedan. Vale. Ahora con el negro que nos había sobrado antes. Le voy a pasar por aquí. Le voy a darle una vuelta. Y por en medio de las patas le voy a dar una vuelta también. Y por aquí. Por debajo. Un giro. Por debajo. Un otro. Otro. Otro giro. Un cuerpo. Otro. Otro giro. Otro giro. Así ves como va quedando. esto ya empieza a tomar una buena forma vamos a ajustar todo vamos a coger otro negro y esto que nos queda medio B vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora y empezamos por arriba un giro por debajo de la pata por debajo de la pata aquí abajo también vuelta debajo de las otras y a la cabeza damos la vuelta aquí aplastamos hacia arriba ajustamos todo bien y a la próxima a la próxima Ahora vamos a coger un rotulador negro. Vamos a coger otro de color negro y vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera cortamos aquí en la mitad, volvemos a doblar y volvemos a cortar. Y tenemos estas cuatro partes. ¿Dónde van a ir? Aquí en los pliejes. Vamos a cortar y reciclar. Vuelta por debajo. Así que lo clavé. Esto es lo mismo. Un par de vueltas por la parte superior del pliegue. Y otro par de vueltas por la parte de abajo donde tenemos el pliegue hecho. Sobra pues a reciclar. Casi, casi les puedo partir a mitad también. Dos. Uno. Diez. Aquí igual. Por supuesto. Todos. Bien. Después de largo. Y luego vamos a coger juntos. Y luego vamos a coger. Ya empiezan a aparecer las cosas ahí. Bueno, este nos sobra. Vamos a ver si entras en medio de estos dos. Vamos a separar y por detrás para dar algo de profundidad a la cabeza. Bueno, vamos a coger otro otra vez, otro negro. Y vamos a hacer lo mismo antes. Dividirla a la mitad. Otra vez a la mitad. Y otra vez a la mitad. Voy a cortar de menos uno porque así todos a la vez. Así. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a poner aquí en la base de las patas. Hacemos lo de antes. Dos vueltas por un lado y dos vueltas por el otro. Para que quede así. Lo vamos a hacer con todas las patas. Lo vamos a hacer con todas las patas. Vamos a hacer con todas las patas. Vamos a hacer una parte. Pues vamos a hacer con todas las patas. Vamos a hacer con todas las patas. ¡Gracias! Bueno, aquí los tenemos ya todos hechos. Vamos a colarlo, a colocarlo bien. Bueno, pues así en principio ya quedaría una tarántula bastante real. Vamos a darle un toque con rotulador negro, así las patas, así, para que parezca un poquito más real. Sí, perfecto. Las patas. Ahí quedaría. Es pintar un poquito y ya está, tampoco hace falta mucho más. Eso sí, acordaos de que tiene que ser un permanente, porque si no se os va a ir. Así. Las patas también. Vamos a quitar aquí dos puntitos negros en forma de ojos. Así. Bueno, pues ahí quedaría nuestra tarántula a punto de comer todo. Bastante real. Si os parecen muy largas las patas, siempre las podéis cortar un poquito. A mí, personalmente, me mola así. Aquí os la enseño. Ahí está. Pues sí que voy a hacer, así voy a quemar un poco esta zona. Una, para que sea un poco más. Yo lo voy a chuchar así. Lo voy a cerrar aquí. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!